Si usted es dueño de una mascota, esa información le interesa. El Servicio Nacional de Salud Animal hace un llamado a la población para que las cuide muy bien. Tras el caso que sucedió en Corredores semanas atrás, donde aparecieron muertos, gatos y perros, por supuesto, envenenamiento, las autoridades hacen un llamado a la población a tener precaución. Roberto Carranza, director regional de Senasa, dijo que los dueños de mascotas tienen que responsabilizarse de las mismas y no dejar que anden sueltas en las aceras, calles u otros lugares. Todos esos gatos y perros que se murieron envenenados, o algunos que de vez en cuando viene la gente aquí y nos dice mire, es que mi perro me envenenaron hace tres días. Y uno le dice, bueno, ¿realmente se lo envenenaron o no se lo envenenaron? No sé yo, ¿cómo se? Se murió hace tres días, no sabemos si fue envenenado o no envenenado, pero si le decimos. ¿Y a dónde fue que se lo envenenaron? Ah, es que yo lo suelto en las noches y el perro se va y cuándo. Bueno, que un perro no debe estar suelto en las noches, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre en este país de que los perros son parte de nuestras aceras y no, los perros son parte de su casa. Si los perros van para una acera, usted tiene que llevar su perro a la acera, y más en las ciudades, ¿verdad? Entonces hay gente que al oír los ladridos, al encontrarse heces de perros en las aceras, en los parques, reacciona de esa manera que está muy mal hecho, ¿verdad? Indicó que hay personas que hacen daño a las mascotas, pero esto cada uno de los dueños debe de evitarlo. Si nosotros no queremos que a nuestro perro no lo envenenen, cuídelo, tengámoslo dentro de la casa, recojamos las heces y llevémoslo, cuando lo sacamos, saquémoslo con una correa, ¿verdad? Entonces aquí yo veo dos tipos de irresponsabilidades, una irresponsabilidad que es la más grave, que es la persona que está envenenando a los animales, pero también veo una irresponsabilidad del dueño del perro que deja que su perro ande por la calle suelto en horas de la noche o en horas donde no vea andar un perro suelto, ¿verdad? En parques, en plazas, en canchas de fútbol. Por esa razón cree necesario que si las sacan a pasear, utilicen las corredas respectivas. Indicó que en el campo los animales andan en las fincas por todo lado, pero en la ciudad no pueden estar en la calle, vulnerables ante cualquier situación. Nosotros estamos acostumbrados antes a vivir que el perro, mi finca, y mi perro corría por mi finca y andaba por mi finca. Me parece ideal y me parece maravilloso, pero ya si usted vive en una finca, pero si usted vive en el centro de San Isidro, si usted vive en uno de los barrios y usted suelta a su perro para que vaya a hacer las necesidades en la noche, en lanzas cederas, a los vecinos que se molestan, sin justificar el envenenamiento de los perros. Por ello, cuide sus mascotas y evite que alguna persona les haga daño. ¡Gracias!